Esta es una actividad cultural que está enmarcada dentro de un ciclo de actividades culturales y académicas propuesto desde la Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad de Trabajo Social y con motivo de conmemorar los 100 años de la reforma universitaria, entendiendo que en este contexto más que nunca debemos apostar a la reflexión respecto del lugar de la universidad pública, de este lugar de derecho que tiene la educación superior construido a lo largo de la historia. La puesta hermosa que tenemos acá y que lo ven en las imágenes de la revalorización del patio cultural que va a ser de la Facultad de Trabajo Social, de Ciencias Económicas y la de Duner, donde juntos estamos apostando a recuperar un espacio que ha sido emblemático para nuestra institución y queremos consolidarlo como un espacio cultural donde diversas expresiones artísticas puedan tener en este edificio la posibilidad del encuentro. Este patio que fue la casa de trabajo social durante muchos años y el patio emblemático de las fiestas, la idea era poder recuperar el patio. Bueno, cuando vinimos a ver las paredes que contábamos, nos encontrábamos que necesitábamos hacer un mural en un lugar donde no había muros. Entonces, bueno, ahí fue la decisión de intervenir las columnas y, bueno, trabajamos con pintura, un degradé de colores en las columnas y como una recuperación también del edificio histórico, realzar la arquitectura y generar un espacio que no sea como un mural plano, sino trabajar el espacio. Y trabajamos con pintura, mosaiquismo, bueno, y algunas incrustaciones de objetos, los tambores de las chicas son unos objetos de cerámica que nos donaron. Y, bueno, y a medida que fue pasando los días, la gente se fue sumando siempre bienvenidos. Lo del patio que están viendo en imágenes va a ser inaugurado el 12 de octubre. A propósito del Día de la Diversidad Cultural, porque queremos que este patio sea diverso y refleje distintas expresiones artísticas y que nos lucree a la comunidad universitaria, pero también a la comunidad paranaense.